¿Qué onda? ¿Qué tal? Falta 90, estamos en el puente de Tampico, un saludo, soy Oshua y bienvenidos a un nuevo vlog. Banda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vlog. En esta ocasión, no voy a poner la cámara hacia mí, sino que les quiero mostrar el hermoso tráfico que hay. Aunque no lo crean, el semáforo tiene rato que está en verde, pero no estamos avanzando porque eso está completamente parado, banda. Como todos los días, ya saben, vamos al gimnasio, hay que echarle ganas. Hoy vamos un poco más temprano, ya se puso en rojo ahora sí, pero como ven, no hay avance, no hay avance aquí. Hoy vamos un poco más temprano, banda, porque hoy tenemos que grabar Tech News. Vamos a salir a grabarlo a otro lugar, queremos como estar cambiando las locaciones de repente. Entonces, pues tengo que apurarme para regresar a la casa y poder salir a grabar, porque no me gusta la idea de estar resolviendo las Tech News a las 7, 8 de la noche, nada más no está chido. Pero bueno, carnales, vamos a darle con todo. Bienvenidos al vlog nuevamente y disfruten este hermoso tráfico que ya está avanzando. Qué bueno. Se los juro que odio con todo mi corazón a esta gente que se atraviesa, o sea, estamos haciendo fila desde hace rato para lo que es la vuelta aquí para la flecha. Y esta gente que siempre se atraviesa, miren, y ahí había adelante había otro. Ya llegamos, banda. Nos vemos ahorita después de una hora y media, casi dos horas de ejercicio. Creo que hubiera sido buena opción venirme caminando el día de hoy. Y no es porque tengo que hacer unas cosas después de aquí, pero cuando me venga esta hora, cuando me venga más temprano, me voy a venir caminando definitivamente. Hubiera hecho menos tiempo. Ni modo. Listo, banda. Terminamos. La verdad que estuvo muy chido. Lo que no me gusta y no me está gustando es que últimamente la aplicación de Nike con la que uso para medir la distancia que corro o camino. Por cierto, mucha gente me pregunta de repente qué aplicación uso o uso esa, la de Nike Running. Últimamente la aplicación me está marcando muy mal. Creo que hay que calibrarlo o algo así. Al parecer se calibra saliendo a caminar exteriores, entonces posiblemente el sábado la vaya a calibrar. Lo que no me gusta, lo que no me late mucho, es que me está contando menos. Por cada kilómetro me roba de 50 a 80 metros. Y obviamente esos 50 a 80 metros lo está haciendo como si, no sé, como si esto fuera muy lento. Porque también me está robando un poco de ritmo. Lo que hice el día de hoy fue editar la carrera. Y puse lo que me estaba marcando la caminadora, que creo que es mucho más exacto. Y sí, en total, en la carrera me estaba robando como 300 metros, 350 metros. Y el rhythm me lo subió como 30 segundos, banda. Cosa que no está chido, porque pues uno, no te dejen mis lentes. Porque pues uno se esfuerza cada vez hacerlo un poco más rápido y pues no lo logras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer unos pagos como les dije hace rato. Tengo que ir a apagar el celular. Entonces me van a acompañar, no tienen de otra, ¿verdad? Banda, el tráfico, el tráfico sigue estando lo que les sigue de horrible. Y no me explico por qué hay tanto tráfico. Tú te esperas cuando sales como de todo este tramo en el cual te toma mucho tiempo porque hay muchos carros. Te esperas de repente ver adelante tal vez un accidente o algo así por lo cual se esté reteniendo tanto el tráfico. Pero la verdad es que no ves absolutamente nada. No hay ningún accidente ni nada. Y eso dices como, ¿qué está pasando, doctor García? Bueno, ¿a dónde creen que vamos ahorita? Así es, a cortarnos el cabello. Al falta, ¿por qué te cortas el cabello cada rato? Al falta. Puros vlogs de cortarte el cabello. Al falta nada más. Bueno, pues la verdad es que se me antojó. Simple y sencillamente. Y les voy a decir algo. Me vale más. No, no es cierto. Desde que estoy haciendo ejercicio, cambié mi alimentación. Me crece más en chinga el cabello. Estoy considerando meterme un buen curso de autocorte de cabello. De esos de, en 10 sencillos tomos, cortes el cabello usted mismo. Se lo va a dejar madreado atrás, pero no se lo va a ver. Bueno, banda, pues nos venimos a un café donde estamos, bueno, ya grabamos lo de Tech News. Está muy bonito. De hecho, grabamos ahorita ahí afuera, donde estábamos grabando. Y ahorita estamos aquí porque estamos seleccionando. Estamos buscando el hospedaje porque vamos a hacer un viaje a Nueva York. Voy con el chucho, de hecho. Va a ser el primer viaje a Nueva York de este año. Que mi propósito era hacer dos viajes anuales. No sé, porque vamos a Nueva York. Pero, este, estaba viéndole el hospedaje. Ya conseguimos el hospedaje. De hecho, arrancamos un Airbnb. Estamos chichando los 800. No mames. Y Chucho se quedó sin carga en su celular. Por cierto, creo que ganaste el concurso por un chingo, güey. Muy bien, güey. Vamos a checar. 1.470 votos a 776, güey. Muchas gracias. Me ganó por mucho, Chucho. Muchas gracias por su voto. Ahí justamente dijimos que íbamos a cerrar a las 6 de la noche. Y mira, casi que se cuenta que... A ver, ahí está. Ganó el chucho con 65% de los votos y yo me quedé con un 35%. Hay un comentario. Hay un comentario. Como quiera, te amamos de falta. Los puleros que no votaban por mí. Nada, es cierto. Pero, bueno, pues ya estamos a seguir viendo. No nos falta ver lo del asiento de Chucho porque yo ya había escogido el mío. No nos falta el de él. Y ahora ver cómo vamos a volar el dron porque no tenemos cable. No, no es cable. Ya volado. Te vamos a ver si hay un cable ahí con cerca, pero no. Anda, se van a perder unas muy bonitas tomas del río porque no trajimos cable para conectar el dron. Entonces, pues, no se puede. Pero haz de cuenta como... Haz de cuenta que me van en el dron. Ahí están sus tomas del dron el día de hoy. Y ya se dan otra ocasión. Que por aquí ya volamos. No hay tanta bronca. Estas tomas ya las vieron. No son muchas parrugas. Pero no tan en chinga, ¿eh? Justamente hace rato les estaba diciendo Banda, quiero subir las técnicos más temprano. Apenas las terminé de editar, carnales. Apenas terminé de editar ese video. Y ahorita no los quiero alarmar, pero son las 9 de la noche y se está subiendo el video. A veces, por más que quiero hacer las cosas más rápido, no me da tiempo. Pero bueno, la verdad es que tomamos un poco de tiempo ahí en el café viendo lo de el hospedaje, los vuelos y todo eso. Les quiero platicar un poco acerca de eso porque mucha gente tiene mucha duda y mucha gente me ha preguntado bastante y creo que es buena oportunidad para hacer un video hablando al respecto. Mucha banda muy a menudo me pregunta Alfalta, ¿cómo le haces para viajar? ¿Cómo es que le haces? Y la verdad es que viajar no es un asunto de tener mucho dinero o de tener bastante dinero. Obviamente si necesitas dinero, o sea, es obvio. Pero es más que nada de saber cómo gastar ese dinero. Si lo sabes gastar muy bien, con poco dinero puedes hacer muchos viajes. Les voy a platicar un poco acerca de la historia de cómo fue que vamos a ir Chucho y yo a Nueva York este año. Yo me propuse este año viajar dos veces a Nueva York. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es una ciudad que me gusta mucho y que te dan siempre ganas de volver y volver y volver y siempre regresar. Pero bueno, ese no es el tema del video. Vamos a tocar unos puntos muy importantes que les voy a dar tips que yo uso para viajar. Ojo, yo no soy experto en viajes, no soy travel blogger, no es mi fuerte. Yo únicamente se los voy a decir en base a mi experiencia. Cuando yo viajé la primera vez a Nueva York, fui con Ganke y la verdad es que gasté bastante, bastante dinero. Creo que con lo que gasté en ese viaje pude haber ido dos o tres veces ahora que ya conozco un poco más. Vamos a comenzar por el principio, que es el vuelo. ¿Cuándo comprar el vuelo? ¿Cómo comprar el vuelo? El vuelo es algo muy importante porque un vuelo, por ejemplo, Ciudad de México, Nueva York, anda normalmente alrededor de $8,000, $7,000 a $12,000 pesos. Aquí es donde entra el primer truco y es comprar tu vuelo con dos a cuatro meses de anticipación. Ni más ni menos. Creo que comprándolos de dos a cuatro meses es cuando puedes encontrar más y mejores ofertas. Aunque a veces te da sorpresas y hay promociones para después de ocho meses que también es muy bueno aprovecharlas. En Facebook hay distintas páginas de viajes como Guru de Viaje, otra que se llama Vuela la Vida, Vuelax. Bueno, hay varias, varias páginas de viaje en las cuales constantemente están publicando ofertas. Si no te gusta esperar, te recomiendo una aplicación que se llama Skyscanner, que ahí puedes encontrar muchas, muchas buenas ofertas. Y lo mejor es que te pone como una gráfica de precios de cuándo es más barato volar. Yo te recomiendo que lo busques en Skyscanner. Por ejemplo, el vuelo que vamos a tomar ahorita de México a Nueva York va a ser en abril, por cierto. Nos costó alrededor de $4,500 pesos, algo más o menos así, en la aerolínea Volaris. Después salió una muy buena oferta, pero era para viajar de septiembre a marzo, creo, del 2018. Y ese era de Guadalajara a Nueva York. Y yo ahí aproveché para comprar y me salió menos de $4,000 pesos. Créanme que un vuelo redondo a Nueva York a ese precio es muy, muy barato. Bueno, ya nos ahorramos. ¿Qué les gustó? Unos $5,000, $7,000 pesos en el vuelo. Con eso podemos pagar nuestro hospedaje. La primera vez que fui a Nueva York, escogimos un hotel que estaba a una o dos cuadras de Times Square y costaba alrededor de $180 dólares la noche, entre $150 y $200, algo así. La ventaja es que yo iba con alguien, entonces pudimos dividir gastos, pero aún así pagar $80, $90 dólares diarios por hospedaje es demasiado. Yo lo que les recomiendo para cuando viajen es hospedarse en Airbnb. No solamente a Nueva York, a cualquier parte inclusiva, aunque quieran viajar dentro del país o a cualquier otro país se los recomiendo bastante. Ya que un hotel que te da una buena experiencia y todo, pues es más caro, anda, pero a Airbnb la verdad está muy, muy chido y a mí me gusta bastante. Por ejemplo, les decía, la primera vez que fui a Nueva York me gasté como $180 dólares al día. Y la última vez que fui a Nueva York me quedé en un Airbnb, que no estaba obviamente en Manhattan, pero estaba muy cerca del metro y en 10 minutos, en 10 minutos en metro estaba en Central Park, lo cual es muy poco tiempo, entonces ahí te puedes ahorrar bastante en el hospedaje. Ya que en este Airbnb que me quedé pagué alrededor de $50 dólares a la noche. Era una habitación muy bien, tenía aire acondicionado, calefacción, televisión, estaba muy cómodo. Tenías la llave de tu cuarto, podías dejar tus cosas ahí sin ningún problema y estaba muy, muy a gusto. Por aquí más o menos les voy a dejar mi código de Airbnb. Pueden optar por agregarlo o no, si lo agregan les da creo que $30 dólares de descuento en su primer viaje, cosa que creo que está muy, muy chida. Entonces, ahí estamos ahorrando alrededor de $130 dólares por día. Ya nos ahorramos de $5 a $7,000 pesos del vuelo, ahora nos estamos ahorrando $130 dólares diarios. Ya que, hablando específicamente de Nueva York, los hoteles no son nada baratos. Otra cosa en la que se gasta bastante y pueden ahorrar mucho, seguimos hablando del caso específico de Nueva York en este momento, es el transporte. Cuando ustedes llegan a una ciudad, la verdad es que moverte en taxis o moverte en Uber es muy, muy caro y gastas bastante. La última vez que fui, compré el pase del metro, que era de una semana, y me costó únicamente $31 dólares. Con esos $31 dólares yo me podía subir y bajar al día cuantas veces quisiera del metro. La verdad es que en una ciudad como esa el transporte público funciona muy eficiente, no necesitas moverte en taxi ni en Uber. Solamente a veces tal vez caminar una o dos cuadritas más, pero te vas a ahorrar bastante dinero. Esos tres tips son los que yo les puedo dar para ahorrar bastante. La verdad es que gran parte del presupuesto de un viaje se te va en el vuelo y en el hospedaje. Yo prefiero mejor ese presupuesto que me estoy ahorrando en el vuelo y en el hospedaje, invertirlo en diversión y en cosas que quiero hacer en esa ciudad. Platico de esto porque mucha gente me ha preguntado y acá al rato me llegan tweets de donde al falta, ¿dónde rentas el hospedaje cuando sales? Y dime cuál es la aplicación. Entonces, la verdad es que siento que hay muchas dudas por parte de ustedes. Y también se pueden animar a viajar un poco más. A mí una de las cosas que me encanta, carnales, es estar viajando, viaje y viaje y viaje y viaje. Me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho más cuando es de placer y cuando son vacaciones. Y yo lo que les puedo recomendar es que se animen a hacer cosas, se animen a salir, se animen a viajar. La verdad es que es una de las mejores experiencias que les va a quedar en su vida, es los viajes. Pero bueno, vamos a ver si ya se terminó de subir el video. Ya se terminó de subir el video, creo que tenemos, déjenme les subo un poco el brillo a esto. Y tenemos que ponerlo público un poco tarde, nuevamente disculpas por eso. Ojalá que les guste. Pero bueno banda, aquí dejamos este video, ojalá que les haya gustado. Gracias por todo, gracias por todos los likes. Comenten abajo si les sirvieron los tips que les di para viajar. Y si tienen algún otro tip ustedes para compartir, compártanlo ahí con la banda, no sean gachos. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye. Chau.